Magia en el rey esa noche Los señores en el lecio eran buenas Cielo de uno libre Cantó una canción de amor Escúbidos por Dios por encima de él Él no sabía seguir Dale fue el esperador Dale fue el esperador Fieber freezer Fieber freezer Fieber freezer Fieber freezer Fieber freezer Fieber freezer El abrazo tan cerca como si bailar Él dijo que era amor verdadero Él nunca sabía Él ha sentido la fiebre Que sucurran historias al oído Fuerzas de amor Lo conocía con esto Y yo conocía el mérдol Cielo de uno libre Que nunca diría Que nunca diría ¡Suscríbete al canal! 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 Give me a heart, I will show you a love you never know Ooh, if you show me enough, I will give you a love that I won't let go Ooh, give me a heart, I will show you a love you never know Ooh, if you show me enough, I will never be alone Give me a heart, I will show you a love you never know Ooh, if you show me enough, I will give you a love that I won't let go Ooh, give me a heart, I will show you a love you never know Ooh, if you show me enough, I won't let go Ooh, if you show me enough, I will show you a love you never know Heart beats quickly, my power spaces with expectancy I'll touch me gently, such pleasure in pronouncing me You breathe Mirror life in me Mirror life in me You breathe Your life in me Mirror 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 life in me Oh my god ¡Gracias! In me, in me, in me 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Magia en el ere esa noche Los señores en el erecio eran buenas Cielo de uno libre Cantó una canción de amor a él Escobidos murtios por encima de él Él no sabía seguir Tal y fue el despediré Tal y fue el despediré Tal y fue el despediré ¡Seg Library! López unod себе ¡Seg encontraba a mi vida! 洗 hien Tu lléguen Acuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!